Ojalá noticias. Experto agropecuario Carlos Segura Foster de Plora, producción de arroz al mes de junio se redujo en 7,435 quintales. Quiero que sepas, Liliana Rodríguez Álvarez destaca LRA, recomienda aprovechar las altas tasas a corto plazo de los certificados financieros, instrumentos de inversión, además, seguros y de bajo riesgo. Operadores agrícolas de 10 provincias reclaman el pago de deuda de 50 millones de pesos del Ministerio de Agricultura. Banco Central reduce su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, disminuyendo de 7.75% a 7.50% anual. Reportan en Barahona entre 16 y 20 pacientes cada día aquejados de dengue, situación que desborda la capacidad del principal centro de salud de la región. Decía la gente que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que no aguante. Entonces, como no vamos a durar 100 años, aguanten que falta poco. Declara expresidente Danilo Medina. En Estados Unidos, presidente Joe Biden ofrece una ayuda de 95 millones de dólares a Hawái un día después de anunciar 250 millones de dólares en armas para Ucrania. Derrame de petróleo en los negros de Asua, crónica de un desastre anunciado, reclaman mea culpa e intervención de medio ambiente. La humanidad estuvo al borde de la extinción con solo 1.200 individuos vivos, revela equipo de investigadores de China. Teatro Guloya presenta Rey del Momis, Guloyas y Cocolos en la industria azucarera de San Pedro de Macorís, el lunes 4 de septiembre a las 7 de la noche.